Bien, buenos días, miembros de la prensa, es un placer, y a nuestro hermano, a la hora de salir con nosotros. Nosotros, precisamente hablando del aniversario, todos los lunes estamos en sesión permanente. Las comisiones, con el equipo en el cabeza del profe Carlos Veras, nosotros como alcalde, dando seguimiento, pinceladas a las acciones a realizar para tener un evento bien bonito. A principio de octubre, Dios mediante, ya tendremos definitivamente ya contemplado lo que serán las actividades que se van a llevar a cabo, y ahí vamos a iniciar con la publicidad. Les adelanto que hasta ahora hemos hecho contacto con el jefe de la policía, a través del general Mateo Moquete, para hacer un intercambio junto a Bartolo Colón, y algunos ex grandes ligas y algunos activos aquí en el municipio. Hay otras actividades, estamos por confirmar, pero sí va a ser una actividad fuera de serie, si Dios lo permite. En cuanto a las acciones de la alcaldía, nosotros usando de la mano con las comunidades, como hemos dicho siempre, ayer terminamos la consulta en la parte de la China y el sector, el pido de Jesús Cabrera, el COCO. Solamente nos falta una consulta ya para terminar esa parte, el presupuesto municipal participativo. Nosotros, por ejemplo, el año pasado había 2 millones contemplados en presupuestos participativos, ahora nosotros solicitamos al Consejo de Regidores 3.600.000 pesos y nos aprobaron ese monto, así que se va a ampliar ahora más el presupuesto participativo, en un 80% de incremento. Hemos ahora mismo intervenido los dos badenes de la comunidad de Higüero, que estaban en malas condiciones, ya se terminaron, los próximos días haremos entrega de esas dos intervenciones, esos dos badenes. Hemos venido limpiando canaletas en el día a día, las brigadas de Ornato o están trabajando el día a día. Les invito a que visiten los sectores del municipio y vean cómo la alcaldía ha ido trabajando. Nosotros aspiramos a basura cero del municipio. Para ello también, para eso hemos invitado a que participen con nosotros una compañía de reciclaje de Santiago, que el viernes pasado participó con nosotros, junto al Consejo de Regidores, empleados de la alcaldía, la sociedad civil y las sectoriales del gobierno. En la intervención de limpieza de los ríos del municipio. Para el próximo año vamos a contemplar un proyecto de cero plástico en el municipio. También nosotros hemos venido siempre alertando y cuidando lo que son las zonas escolares. Nosotros hemos colocado un policía municipal en la escuela Enrique Chamberlain, un policía municipal en la escuela de la China, que ya está en un 90%. Y para ese entonces ya ellos van a depositar. Esa fue la información que nos dieron. Te digo que para el aniversario ya confirmamos, que para el 29 la misa la va a dirigir el obispo. Y mediante, ya esto está contemplado, será el 29 a las 9 de la mañana. También solicitamos en obras públicas el lunes pasado en tres puentes peatonales para la escuela Nicolás Meléndez del Copay, Politécnico Rubén Dadío y los dos centros educativos que han quebrado la onda. Gracias a Dios el miércoles le vinieron y ya lo midieron el miércoles esa misma semana. Y estamos en espera de que se construya. La carretera de Calera está en proceso, la construcción, el puente Baja Bajajónico Arriba por igual. Entonces, también para el aniversario nosotros tendremos aquí lo que es una noche cristiana con un altamireño de la comunidad de Las Aguas que siempre hace esa actividad, sobre todo en un viaje que él da para acá, pero nos pidió que le diéramos participación ahora. En el reconocimiento del altamireño sobresaliente, eso va a estar al más alto nivel, Dios me diga. Hay una subcomisión trabajando entregada para eso. Y agradecer a los municipios por la aceptación de los pedimientos que hemos hecho, que hemos liberado los espacios públicos. Ahora mismo nosotros tenemos, ya pues donde los estudiantes pueden caminar de la parte principal, la columna vertebral de esta alcaldía, el cuidado de los estudiantes sobre todo y claro, la familia en general. Nosotros ahora tenemos un torneo de béisbol porque acondicionamos el play municipal y aprovechamos entonces y montamos un torneo de béisbol donde ya estamos en la serie semifinal que pasó en el equipo de Navarrete. La China, la zona urbana está sentada, el que gane de esos dos, ya la China ganó un juego, porque el domingo hubo un solo juego. Este domingo se puede definir ya quién será quien pase a la final en caso de que gane la China. De lo contrario habrá entonces que jugar otro juego. Pero el pueblo se ha dinamizado. Nosotros también iniciamos lo que es un encuentro familiar, el primer domingo de cada mes. Anunciamos a la ciudadanía que no lo hicimos ahora en septiembre porque estamos en el torneo para no montar las actividades juntas. Tan pronto termine el torneo de béisbol, entonces ahí reiniciamos de nuevo. Y de entrada, adelante, que le corresponde a la comunidad de la piedra. Así que la próxima será con el torneo de béisbol en la piedra y altamira. Y seguimos trabajando de la mano con la gente, que es lo que nosotros queremos. Una alcaldía cercana a la gente, nosotros colocamos aquí dos buzones de sugerencias. Uno en el primer nivel, uno en el segundo nivel, porque la opinión de la gente nosotros nos interesa. Cada persona que viene aquí en un momento que nosotros cogemos, como le tomamos los nombres, el teléfono, y llamamos a ver cómo fue el trato, cómo se le trató. En las guaguas que transportan estudiantes tanto al COPEI, al Politécnico Rubén Darío y los universitarios, nosotros vamos a colocar un código QR para que todo el usuario nos dé la sugerencia, una opinión, el trato con ellos. Detrás de eso es que andamos. Una alcaldía cercana a la gente, que la gente se sienta cómoda. Vamos a colocar una línea directa para que la gente con asunto de la basura, que ya tenemos diseñado un mapa de dónde corresponde cada día, ampliamos la ruta en el sentido de decir que la piedra, por ejemplo, que la basura se recogía semanal, ahora la recogramos diario. Lo propio hicimos en los arroyos, que la basura se recoge diario ahora. Nosotros estamos viendo eso como zona urbana. Entonces ya para el próximo año tendremos un proyecto que se va a denominar Cero Plástico, donde nosotros vamos a, a través de las juntas de vecinos, para que la gente, nosotros podamos comprarle, en coordinación con la compañía de reciclaje, comprarle los plásticos, porque sabemos el daño que hacen los plásticos. Y como decimos nosotros, esta alcaldía siempre está abierta, porque como Altamira somos todos, entonces todos tienen derecho a venir. A ustedes.